Nos encontramos con miembros del Colegio de Contadores de los Altos de Jalisco que tienen un proyecto, un programa donde van a hablar acerca de perspectivas que siguen para 2025 en cuanto a temas fiscales y de contadores. Por eso nos acompaña María Eugenia, que es presidenta de este colegio, y también Felipe González, que es parte del Colegio de Contadores de los Altos. Vamos a empezar con María Eugenia, que nos hable acerca de este proyecto. ¿En qué consiste? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Basilio. Pues el próximo jueves, primeramente Dios, tendremos un evento que nos interesa compartirles con relación a las perspectivas 2025, pero en varias áreas. No solo la parte fiscal, sino también financiera, legal y laboral. Yo creo que muchas personas pueden tener el interés de acudir, puesto que vamos a tratar con cuatro especialistas en un panel cada uno de estos temas, Basilio. ¿Va a ser qué jueves? ¿El 7? Este jueves 14. Estamos a nada prácticamente de estar ya en el evento. Y con mucho gusto lo estamos invitando a todos los que quieran participar. Jueves 14. ¿En qué lugar va a ser? Sobre temas laborales, fiscales, que son importantes. Todos debemos conocer este tema, tanto quien tenga empresas o quien no las tenga también. Es correcto. Va dirigido no solamente a contadores. Pueden ir abogados, pueden ir empresarios, directivos o administrativos de empresas. Con todo gusto los vamos a recibir. Es en la asociación de avicultores. Nos están apoyando con la sede. Así que los esperamos el próximo jueves. ¿Desde qué horas empezaría este evento? El evento da inicio a las 11 de la mañana. Alcanzan a dejar sus oficinas en orden e irse al evento. Está previsto cuatro horas. Termina a las 3 de la tarde, si todo sale bien. La importancia de que acudan a informarse acerca de la perspectiva para el 2025, ¿cuál es? Mira, yo creo que el entorno en el que nos estamos colocando en este momento merece que estemos informados. Merece que las decisiones sean con conocimiento. Y la mayoría de las veces no nos damos el tiempo para la tarea de ponernos al corriente, ¿no? De actualizarnos. Tenemos la posibilidad de hacerle preguntas al panel también. Eso es algo que damos como valor agregado que creemos que puede ser de interés también para las personas. Si tienen algún tema particular, también se puede tocar en el asunto. Sobre todo hay temas y cambios diarios, sobre todo cada fin de año, tanto Hacienda como Cámara de Diputados, senadores hacen ajustes a todas las leyes fiscales, laborales y ese tipo de temas que redundan en empresas. ¿Se pueden también aquí conocer esos avances que tendrán para que la gente vaya preparándose para el próximo año? Sí, fíjate que en años anteriores las reformas, bueno, tenemos algunos años que no hay una reforma como tal, pero en estos tiempos se han entrelazado temas laborales, legales y fiscales de una manera muy estrecha, lo cual creemos que merece la pena hacer analizado los efectos que va a traer para el próximo año en prácticamente todos los negocios, en todos los ámbitos. ¿Pueden ir estudiantes de contaduría, pueden ir empresarios, pueden ir quien tiene una tienda de abarrotes? ¿Cualquier persona puede acudir con ustedes a este tema? Cualquier persona, por eso está abierto a estas áreas y con la posibilidad, repito, de hacerle alguna pregunta a los ponentes sin ningún problema. Cualquier duda que tengan ahí pueden sacarle y que les sirva de guía para lo que viene el próximo año. Así es, los invitamos a registrarse para que nos hagan saber si es con antelación las inquietudes que pudieran tener, con mucho gusto, para que las conozcan los ponentes de antemano y sean parte de la exposición. En dado caso que no, bueno, en el momento de la sesión habrá oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Vamos, Felipe González. Bueno, Felipe, la importancia de participar, como dice María Eugenia, gente, caras nuevas aquí en estas entrevistas. ¿La importancia de este tipo de actividades cuál es? Bueno, la importancia también se da en la labor que tiene el colegio de informar, de atender a nuestros agremiados y sobre todo a la ciudadanía, a los empresarios, a todos los trabajadores, a todas las personas que nos interesa esta región. El colegio se da esta labor de traer expertos, de traer temas de relevancia como este es muy relevante, porque todas estas áreas, la legal, la fiscal, la financiera, se entrelazan y nos van a afectar para el año que viene. Yo pienso que es una época de mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, el cambio de gobierno, los cambios en la constitución. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Y el colegio está haciendo esta labor muy importante de informar, de traer expertos en cada una de sus áreas y que los tengamos cercas, que les podamos preguntar, que les podemos informar a todos nuestros agremiados y a toda la población de Tepatitlán, de Los Altos, de qué es lo que va a pasar, de cómo podemos estar mejor preparados para este futuro que viene. ¿Tú cómo ves ahorita con los cambios que viene del gobierno? Para tus asesores, las personas que asesoras también tú y para que la gente se anime a acudir a este evento, ¿qué tendrán? Yo pienso que siempre hay ese temor de que el SAT, el Fisco, el gobierno nos va a estar cazando. Pero yo pienso que también debemos de informar de que debemos de estar preparados, pero cumplir de una manera recta, honesta y que son los valores que tiene el colegio, que son los valores que está promulgando, que está promoviendo. Y qué mejor que estar informados. Y muchas veces nos informamos un poco por las noticias y muchas veces son un poco sensacionalistas por redes. Entonces, qué mejor manera de hacerlo de manera directa con expertos en el tema que sí saben de esto y que nos están diciendo exactamente las cosas como son. Sí, porque a veces vemos en redes o en noticias que te dan una información, pero es interpretada. No es casi fideigna de lo que está pasando. Y a un experto te da los puntos de lo que vienen cambios, ya sean reformas, ya sean ajustes, ya sean cambios legales. Exactamente, esa parte de informarnos las cosas como son, porque muchas veces con el afán en redes, que se da mucho ahorita, de obtener vistas, obtener likes, se crean títulos sensacionalistas que muchas veces no se apegan a la realidad. Hay veces que sí, la realidad es un poco dura y difícil, pero pues hay que entenderla y hay que estar informados, que es lo que pretende el colegio. Sí, porque aunque te den una información que sea dura o complicada, no hay como mejor acudir directamente con los expertos para poder saber que realmente es eso, aunque te digan que es verdad, mejor con alguien que sepa. Exactamente, esa es la labor que estamos trayendo con este evento para presentarlo a todas las personas. ¿Tendrá un costo acudir a este evento? Sí, mira, el costo para las personas en general, el público en general, un empresario, es más o menos de mil pesos, para estudiantes es 500 pesos, pero para todos los asociados del colegio, los agremiados, estudiantes agremiados, va sin costo. La verdad es una labor que está haciendo el colegio para traer ponentes de calidad, porque son cuatro ponentes de mucha calidad, expertos, dos conductorados, maestros, con mucha preparación, y los traemos sin costo para todos nuestros agremiados. Sí, porque siempre que han hecho eventos por parte del Colegio de Contadores de los Altos, han sido expertos que vienen a apoyarles, a que ustedes sigan apoyando a las personas que llegan con ustedes. Exactamente, y además, digo, también en el colegio tenemos, por ejemplo, aquí a la maestra, varios expertos que también estamos ahí trabajando y vamos a participar un poco en la interacción con los ponentes. También, como lo dijo Mario Eugenia, esa labor de poder preguntar de manera directa, incluso redactar preguntas previas para que ellos lo vengan y lo analicen de una manera exacta ahí en la ponencia, yo pienso que es un punto muy importante. Sobre todo expertos, como ustedes, como contado, llegan a un experto también. Creo que se está poniendo interesante los debates que se hagan ahí también con el intercambio de ideas. Sí, exacto, o sea, porque muchas veces no alguien lo sabe todo, pues son expertos en el tema, pero alguien puede traer del público o incluso algún empresario que a lo mejor no sea el experto, pero dice, a mí me está pasando esta situación, entonces abre ese debate, ese punto de vista diferente y se puede solucionar tal vez ahí en esa ponencia. Y también esta inversión que se haga al participar en este curso sale gratis o sale con ganancia debido a la participación que tiene. Sí, exactamente, por ejemplo, una consulta con un experto de esta talla, pues la verdad, costaría mucho más y que tenerlos ahí a la mano, pues la verdad, sí es muy buena inversión. ¿Y dónde puede la gente inscribirse? ¿Dónde puede pedir más información para poder participar en este foro? Mira, estamos en redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook como CLCP Altos o Colegio de Contadores Públicos de los Altos. También estamos en el correo promoción.clcpa.gmail.com o al teléfono 378-128-6076. Lo repito, es 378-128-6076. Ahí ya pueden pedir información para poder participar y aprovechar estas oportunidades que son pocas las que llegan. Exactamente, es una labor, yo pienso, muy importante del colegio, lo reitero, de traer expertos directamente aquí a Tepatitlán. Sí, porque a veces para ir con un foro tienes que ir a Guadalajara o a Ciudad de México, otros lugares, y aquí lo traes a Tepatitlán con expertos cerca y que vienen abiertos a estar quitando dudas. Exactamente, son personas, los conocemos personalmente, que la verdad son muy accesibles, son muy preparados, son muy amables y no les pesa compartir ese conocimiento hacia los demás. Muchas gracias. María Eugenia, para cerrar, teniendo en cuenta cuándo va a ser, dónde va a ser, e invitar a las personas que vayan. Claro que sí, es este próximo jueves 14 de noviembre, la sede es la Asociación de Avicultores, también nos están apoyando mucho. El horario es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias también a ustedes por la oportunidad de venir a compartirlo con el público. Para apoyar, gracias. Gracias. Pues ahí está la invitación, próximo jueves 14, ya, noviembre, este próximo jueves, 11 de la mañana, la Asociación de Avicultores vaya para que conozca lo que viene en cuanto a cambios en perspectivas para el próximo 25, fiscal, laboral, legal, con el Colegio de Contadores Públicos de Los Altos. Esta fue la información para CNT Basilio Gutiérrez.